Yo llegué a México y me abrí una cuenta de Tinder, ¿no? Y recuerdo que hice match con una muchacha y hablamos y quedamos en salir a tomar un café y cuando estábamos tomando el café ella me confirma, ¿no? Me dice, ah, entonces tú eres venezolano, güey. Y yo le digo, sí, yo soy venezolano. Y ella me dice, ah, yo una vez salí con un venezolano, pero no me llamó más nunca. Y yo le dije, bueno, ahora van a ser dos. Pero se lo dije en joda, o sea, pero ella, bueno, lo tomó mal y efectivamente no la llamé más nunca. Gracias.